Vamos a hablar acerca de si el manuscrito Boinig es verdadero o es una estafa en función del supuesto lenguaje en que está escrito. Era 1912 cuando el viajero acaudalado Wilfried Boinig viajó a Italia, se dirigió a la zona de Frascati y ahí tocó las puertas del colegio jesuita de Mondragone, que está cerca de Roma. Lo hizo porque sabía que ahí estaban vendiendo libros antiguos ya que el colegio tenía graves problemas económicos. Llega, lo reciben, empieza a ver las cajas y casi inmediatamente le llama la atención un libro, el cual es interesante para él porque no solamente está iluminado con colores bastante llamativos y ya los dibujos son extraños, sino porque el libro tiene más de 200 páginas escritas en un idioma desconocido. Al revisarlo en el colegio encontró información acerca que el documento fue dejado en el colegio por Atanasius Kircher, quien lo hizo esperando que en el futuro alguien pudiera traducir lo que decía el documento, porque él había fracasado así como también había fracasado Johannes de Tepenech. Este último lo estudió en la biblioteca de Rodolfo II, emperador, quien fue propietario del libro. De vuelta a casa, Boinig tomó fotos del libro y lo asemió a criptógrafos, que son los especialistas en leer textos en clave. Ellos lo que hacen se llama deserrajar el código, que significa descifrarlo para poderlo leer en su versión original. Y se entendía que el libro estaba en clave porque efectivamente no pertenecía a ningún idioma conocido. Ningún criptógrafo pudo resolver el problema, Boinig también lo intentó con la ayuda de otro criptógrafo sin resultado. A su muerte, que fue en 1930, Boinig lo hereda a su viuda, la señora Ethel Lillian, quien lo deja a resguardo en un banco hasta su fallecimiento en 1960. Y después de ello, el libro fue subastado, recorrió varios propietarios y fue donado en 1969 a la Universidad de Yale. Y ahí permanece actualmente custodiado en la biblioteca Weinecke de manuscritos y libros raros. Lo han abordado otros especialistas, no siempre criptógrafos, algunos matemáticos, historiadores, aficionados e instituciones. Ya en la época de internet han aparecido foros dirigidos a estudiar el Boinig y el más importante, el puntero, es el proyecto EBMT. Son las siglas de transcripción del manuscrito Boinig Europea. Este grupo ha hecho lo que otros han intentado con mayor éxito o difusión, que es la transcripción. Toman las letras del Boinig y lo transcriben al alfabeto latino para poderlo leer y así se obtiene una imagen como la siguiente. La pregunta con el Boinig es ¿qué dice? La respuesta obviamente depende de si el idioma que contiene es verdadero o es falso. Todo lo que hemos visto hasta ahora parte de la premisa de que es un idioma verdadero, de que está en clave, de que se puede desarrajar el código y se puede entender. Vamos a ver ahora el otro enfoque. Partamos de la premisa de que es falso, que no es un idioma, que sus palabras no significan nada, que no está en código. Si nosotros encontramos los elementos suficientes para demostrar que es una estafa, entonces nos encontramos un paso más allá de quienes creen que es verdadero. De hecho estaríamos demostrando que el manuscrito es una falsedad, que es una impostura. Pero demos el beneficio de la duda, digamos que sí puede ser un idioma y a la vez veamos el tema de que sea falso. ¿Cómo podemos englobar estas posibilidades? Habría tres elementos. Uno sería intentar hacer pasar un galimatías como lenguaje. Otro sería crear un idioma artificial. Y la última sería simularlo por medios que podemos llamar mecánicos. Un galimatías sería escribir al azar. Si escribimos varias falsas palabras con este sistema caótico, podemos obtener series de falsas palabras que semejen un idioma. Pero si escribo un libro de la extensión del Boinig, me encuentro con un problema actualmente. Y es que, sin necesidad de saber lo que significa, se puede saber si un texto escrito así es un idioma o no. En este aspecto entra en las matemáticas la llamada ley de Sipf. Esta ley se utiliza para varios cálculos en la física teórica, en urbanismo, y también se le utiliza en el análisis de los idiomas. ¿Y para qué sirve? Sirve para determinar la frecuencia de aparición de palabras y vocales, porque dicha frecuencia es diferente en un galimatías que en un idioma. Un idioma falso al azar no cumple con la ley de Sipf. Un idioma real sí cumple con la ley de Sipf. Otra forma ya en el lenguaje, digamos positivo, que sí sea un lenguaje, si no pertenece a un idioma conocido, entonces es un idioma artificial. Se llama lenguas artificiales o construidas y hay muchos ejemplos y desde tiempos antiguos se han construido. Actualmente tenemos el esperanto, el clíngon, el élfico y bastantes más. Estos idiomas artificiales también cumplen con la ley de Sipf. Las personas que construyen idiomas por lo general son lingüistas o son individuos que tienen un gran conocimiento de lenguajes. Hablan varios lenguajes. Un caso característico es Tolkien. También puede hacerlo quien no tenga esta preparación. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo aquí ahora quiero crear los inicios de una lengua artificial. Debería empezar por yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos y después construir por lo menos los inicios de la gramática que usaré para decir lo que me interese, aunque deje temas al aire o elementos por construir. Puedo hacer una base para decir, por ejemplo, vine a tu casa, nos divertimos hasta el amanecer. Eso puede llevar a esto. Después puedo intentar darle pronunciación. Por ejemplo, si yo quisiera darle un intento aproximado germánico, diría, Ya que se tiene esto, existe la opción de crear el alfabeto. Cada letra se va cambiando por un grafismo inventado o tomado de otra fuente y así se va dando más consistencia. Para hacerlo más complejo se pueden incorporar diptongos, pronunciaciones, lo que acabo de escribir modificado en sus grafismos se puede colocar exactamente como lo siguiente. La última forma es elaborar el lenguaje por medios que llamo mecánicos. No es un lenguaje, sus palabras no significan nada, pero tiene dos beneficios para quien quiere hacer una estafa. Uno es que se evita el trabajo de construir un lenguaje. El segundo es que se evita el trabajo pesadísimo y confuso de estar escribiendo galimatías. Tercero, el sistema mecánico ofrece una rutina, un sistema de estar generando palabras falsas con tiempo y constancia relativamente fácil. Un beneficio añadido ya en nuestros días es que algo construido así, aunque no sea un idioma artificial, cumple con la ley de SIF. Si se le estudia matemáticamente pasa por un lenguaje también verdadero. Paso al trabajo del profesor Francisco Aviolá Bordonó. Él es miembro de la Asociación de Variabilistas de España y del Grupo de Asesores Astronómicos Cacereños. El documento en el cual voy a basarme se encuentra en esta dirección y es de libre descarga. Es un excelente artículo sobre criptografía, deserrajamiento de códigos y especialmente sobre el manuscrito Voynich. Podría considerarse un texto definitivo sobre este documento. En este artículo el profesor describe el último sistema que hemos mencionado, el que llamamos mecánico, y él sugiere que este sistema podría haberse usado para el manuscrito Voynich. No me limitaré a describir aquí lo que ya el profesor explicó magistralmente. También voy a añadir mi experiencia personal. Esto como una repetición del experimento que describe el profesor Violá. Hace años escribí un relato sobre un libro criptográfico de mi invención, el Bardakumogion, y para el alfabeto construido, para el idioma construido, utilicé el método del profesor Violá Bordono. Usé un programa de computación y con él añadí acentos a la fuente símbol para tener el alfabeto. Este trabajo tomó aproximadamente 24 horas y el resultado es el siguiente. A la izquierda se ve el Bardakumoges y a la derecha la transcripción al alfabeto latino. Con los puntos para separar palabras como lo usa el EVA. Finalmente, escribí al profesor, a quien le comenté mi experimentación, y él me dijo que era correcto, que esa es la idea. Muy bien. Si esto se analiza, cumple con la ley de SIF, al igual que el manuscrito Voynich. La frecuencia es importante para la ley de SIF, porque recordemos que esta ley determina si es un lenguaje verdadero o es un lenguaje falso. Pero como vamos a ver a continuación, aún un lenguaje creado mecánicamente cumple con la ley de SIF. Y la clave es la frecuencia. Ya los primeros estudiosos del Voynich, los primeros criptógrafos, se habían dado cuenta de que había una constante de redundancia, repetición de palabras y terminaciones en el Voynich. Las terminaciones más frecuentes del Voynich son AIN, EOEI, ODAL, AR, IR, EI. Y tiene las raíces SH, CHE y QUE. Tomo de la página 11 el siguiente cuadro. Estas son varias palabras del Voynich que están divididas en sus componentes. Y ahí vemos constantemente la repetición AIN y hay más repeticiones. Hay palabras más largas y no solamente se van a dividir en dos componentes, sino en tres. Tenemos una raíz, un intermedio y una terminación. El sistema que se describe es el siguiente. Se deben recortar tres discos concéntricos, cada uno de menor tamaño que el anterior. El más grande se coloca primero, después el de menor tamaño y al final el menor. Se hace un orificio en el centro, se le clava a una tabla, de manera que puedan jugar, que se puedan girar. Y como ya podrán suponer, este movimiento nos permite hacer combinaciones con los elementos de la palabra para ir formando varias palabras. La raíz, el intermedio y la terminación. Dejamos en este momento al profesor, viola, abordo o no y proseguimos. Las escribo conforme las obtengo y una vez al cabo de dos o tres meses, donde ya reuní un buen número de páginas, lo que hago es cambiar esto al alfabeto que inventé. Este sistema responde a la pregunta que se hizo a uno de los analistas, el profesor Rogue, quien dice, El texto, el boinich, muestra una desacostumbrada alta tasa de regularidad. Con eso termina su comentario el profesor. Llamo su atención sobre esta última parte que dijo el analista, que cree que el boinich es verdadero. Él dice, hay numerosas regularidades en la estructura interna de los vocablos. Exacto. Esta regularidad se debe a que, aunque haya una gran gama de combinaciones posibles, finalmente es un conjunto bastante estrecho, por lo cual se va a generar las repeticiones que tanto extrañan a los analistas, pero que, por otra parte, van a generar también estas gráficas que dan la impresión de que nos encontramos ante un lenguaje verdadero. Como es un sistema cerrado, existe esta constante y esta variación también característica de los lenguajes verdaderos. Pero es una simulación, es una copia, es un efecto añadido. En resumen, el sistema boinich no se obtiene por sistemas criptográficos como la rejilla de Cardano, así que el manuscrito boinich no es un galismatías, tampoco es un lenguaje construido y tampoco es un texto que se encuentre en clave criptográfica. Es una serie de elementos, de tres elementos, en diferentes combinaciones, que en un grado bastante extendido permiten obtener variadas palabras, pero que también, por su misma limitación, van a conducir a las frecuentes repeticiones que se encuentran en este documento. Un galimatías es un sistema de azar, el sistema de los discos es un sistema de azar controlado, de caos controlado, del que van a derivar las peculiaridades matemáticas. Si hiciéramos este mismo sistema con las mismas partículas del boinich, volveríamos a escribir un texto como el boinich, y seguramente al cabo de un tiempo, breve, incluso las mismas palabras. El boinich es una estafa. Se hizo este libro y se vendió carísimo al emperador Rodolfo II, y se le estafó porque este emperador era una víctima propicia, ya que era creyente ferviente del ocultismo, la alquimia y todo aquello que sonara novedoso y misterioso. Conviene aprender de este caso para prevenirnos. La sensación de misterio, de enigma, que nos invita a creer, a pensar si es posible, tiene una base meramente mecánica. La oscuridad en que está envuelta es algo que apoya el supuesto misterio y verdad de este manuscrito. Si usted entonces en resumen, corta sus discos, escribe raíz, medio y terminación, los hace girar al azar, transcribe lo que aparece, obtiene las palabras, inventa su alfabeto, lo transcribe a este y ya tiene usted su lenguaje boinich. Gracias. Gracias.